Sonido en el escaño del senador Jesús Priego Calva. Hablar de David Pinchina es hablar de un hombre de éxito. Lo conozco las diferentes funciones que ha tenido a través de su vida y todas han sido un éxito. Y si a una institución como es el Infonavit, que tiene millones de derechohabientes, será un gran éxito para los trabajadores. Y por ese motivo, le deseamos lo mejor de lo mejor al senador Pinchina a nombre de los senadores del sector obrero y mío propio. Felicidades, señor Pinchina.